Bienvenidos una vez más al canal de claudio hoy les voy a enseñar a hacer la receta de una leche condensada ya que en el canal está una disponible pero estaba buscando recetas en internet y encontré esta receta que me parece que es bien económica y bien fácil de preparar hay muchas personas que se encuentran en venezuela y necesitan hacer esta leche condensada que para la mayoría de los postres que yo tengo acá se requiere y normalmente allá es súper costosa o normalmente si tienes todos estos ingredientes en tu casa y no quieres ir al supermercado a buscar una leche condensada la puedes hacer de una manera muy sencilla, muy fácil de hacer y no tiene nada que envidiarle a la leche condensada que encontramos en el supermercado si quieres seguir viendo este video y como se prepara la leche condensada sigue acá conmigo pero antes debes de ir a suscribirte activar la campanita de notificación para que seas el primero en ver todos los vídeos que va a estar dejándote por aquí Bye Hola, bueno acá en el recipiente donde vamos a licuar vamos a mezclar el azúcar con la margarina y el agua hirviendo y vamos a mover hasta disolver estos tres ingredientes para luego agregar la leche en polvo luego que agreguemos la leche en polvo lo vamos a llevar a licuar sé que hay personas que me van a preguntar si pueden utilizar leche en polvo descremada y claro que sí que podemos utilizar la leche en polvo descremada ahora vamos a licuarlo más rápida de hacer leche condensada miren la cantidad que me salió aproximadamente una lata de leche condensada el sabor y la textura queda igual nada que envidiar a la comercial pueden preparar fácilmente no lleva tantas complicaciones y la pueden almacenar hasta por una semana en el refrigerador y les va a resultar de maravilla al tomar más refrigeración ella se va a volver un poco más espesa espero les haya gustado mucho